Hola, soy Clara, participo con la comunidad de San Egidio desde hace un año en el proyecto de los amigos de la calle. Participar en este proyecto para mí significa tener un momento en la semana de realmente ver lo que es la realidad de muchas personas que se encuentran solas viviendo en la calle o sin los recursos necesarios para vivir y de cierta manera poder contribuir a mejorar esta situación y a superarla. Ahora mismo nos encontramos en el comedor de la comunidad de San Egidio en Barcelona, en el cual se da de comer cada martes y cada sábado a unas 120 personas que no tienen lo suficiente o que se encuentran en asociación de precariedad. Y además aquí todos los jueves preparamos una cena que posteriormente repartimos por varios puntos de la ciudad de Barcelona a nuestros amigos que viven en la calle, a los cuales además de llevarles la cena les llevamos compañía y un momento de compartir y de amistad.